Muchas gracias Más que bien Aquí los que veo un poquito Falta de proyecciones El hijo de Máscaraño 2000 Y el Universo 2000 Junior El Universo 2000 Junior No sé qué pasó Estaba en el consejo, ya no lo probaban Venía bien Creo que subió como 50 mil kilos Y lo dijeron Se lo demandaban a la granja Pero para que bajara de peso Pero él es ingeniero químico petrolero Él tiene un trabajo muy bueno Creo que por eso no tiene el tiempo Y entonces no tiene el tiempo Necesario para entrenar Y darle Cultivar su cuerpo Por eso sube mucho de peso Por dedicarle a su carrera No sé si sigan la lucha o no Pero él tiene todo el talento Tiene toda la sabiduría Tiene el cuerpo El tamaño El nombre todo lo tiene Mi sobrino El hijo de Máscaraño 2000 Tiene todo también Toda tiene juventud A mí me gustaría que fueran los cinco Que se juntaran Hicieran historia Pero pues Por el momento Nomás están Juntos los tres Y están haciendo historia Allá en En triple A Y yo les veo Todo el éxito del mundo Tienen Juventud Tienen Cuerpo Tienen Saben El negocio De la lucha libre La preparación Mi hermano Se los enseñó al 100% Son chavos Son muy Muy humildes Muy humanos Sencillos Creo que tienen Un futuro Extraordinario El estilo que ellos manejan Es bueno Porque ellos no son Completamente Acróbatas Ni son así como Tienen un estilo Más alegre Más espectacular Más aéreo Pero sin dejar De lado la rudeza Que los caracteriza Los dinamita Exacto